Estoy flojo. Los planetas. ¿Qué es un planeta? ¿En qué se diferencia un planeta de una estrella? ¿Un planeta tiene agua, árboles, vida? No, porque Júpiter no tiene ni árboles ni vida. Los planetas no tienen luz propia. Es decir, tú no ves la luna porque la luna emita luz. ¿Tú por qué ves la luna? Porque rebota la luz del sol. Y tú lo que ves es la luz del sol que rebota la superficie de la luna y nos viene a nosotros. Pero no tienen luz propia. Bueno, no tienen luz propia a no ser que ascendamos toda la luz a la vez. Y se ve, pero no se ve. Santiago. No tienen luz propia, giran alrededor de las estrellas. Un planeta gira alrededor de una estrella. Aunque dicen que han encontrado planetas que no giran, que están sueltos por ahí. Dice, pone, alrededor del sol giran los nueve planetas. Ya lo hemos puesto. ¿Qué pone aquí? Dice, no sé qué, contrario a las agujas de los no sé qué. ¿Qué es eso? Mira a ver. Eran fáciles, ¿ah, que sí? Demasiado. Sí. Sí, y el otro. No, entonces no es ese. Entonces el siguiente, a ver. Este. Pone. Contrario a las agujas del reloj. Pues te lo puedo poner aquí. O sea, que giran, si el sol está aquí, giran hacia allí. Bueno, pues hay un planeta rarísimo, que es Neptuno, que en vez de girar, da vuelta alrededor de sí mismo así, da vuelta así. Va dando vuelta así. Giran en el sentido de las aguas del reloj. Voy a poner las aguas del reloj. Luego, los satélites giran alrededor de los planetas. Nosotros tenemos un satélite natural, que es la Luna, satélite artificial, le tenemos un montón, que sirve para GPS y eso. Y nuestro satélite es la Luna. ¿El hombre ha llegado a la Luna? Sí, por supuesto. El primero que lo pasó, que lo pisó fue Neil Armstrong. En 1969. Ahora te voy a sacar otro texto para que hagas tú el esquema. Y mañana un poquito más largo, un poquito más difícil para que... Para que...